Cuán grande la voz de Dios Que su justicia, su amor está donde quiera Ayuda al necesitado, al enfermo le da victoria Y aquel que no le conoce le está brindando su gloria Yo vi descender a Cristo en una luna Tan fuerte su resplandor Y allí me detuve Para mirar en su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás que hacer tu apartado Y demostrarle a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Y cuando se pase lista no te vayas en un lado Ni pierdas por un instante lo mucho que has trabajado No vi descender a Cristo en una nube Tan fuerte su resplandor Y allí me detuve Para mirar en su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve No se turbe vuestro corazón Crees en Dios Crees en Dios Crees también en Jesús Él los dijo Yo soy el camino La vida eterna que preparado está Si somos fieles Con Cristo reinaremos Allá en su mansión Con paciencia Si acaso lucharemos Tendremos galardón Para siempre Jesús Él te llama Te perdona Te perdona Y te salvará La esperanza de todo cristiano Es llegar con Cristo el Señor Si somos fieles Con Cristo reinaremos Con Cristo reinaremos Allá en su mansión Y con paciencia Si acaso lucharemos Tendremos galardón Llevar la cruz de Cristo Llevar la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de pena y santa luz Ciudad de rica bendición Llevar la cruz de Cristo Divina esperanza para la humanidad, cristio en abundancia, la luz y claridad. Con ser de Señor Jesús poder llegar a tu mansión, lugar de plena y santa luz, ciudad de rica bendición. La gloria del Calvario fue la crucifixión. Vieron su costado por nuestra rebelión, con ser de Señor Jesús poder llegar a tu mansión, lugar de plena y santa luz, ciudad de rica bendición. En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí. Alabaré a Jesucristo que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alabaré a Jesucristo que todos vean, que Cristo ya vive en mí. El hombre que anduvo en Galilea, su nombre es Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo y es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Pues Cristo ya vive en mí, alabaré a Jesucristo que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. El hombre que anduvo en Galilea, su nombre es Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo y es dueño de mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor, y si no lo tienes pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Era mi alma cual ave sin rumbo, que vagaba en los ríos del mar. Era mi alma la oreja del río, arrastrada del negro caudal. y no lo tienes pide al Salvador, pecador, si has perdido tu nido, y no tienes en dónde reposar. Nunca olvides que Cristo es tu amigo, Él te dice Ven a descansar Una vez que sin ida Que abrigo Mi alma errante A una cumbre llegó Esa cumbre Del monte Calvario Una cruz dulce Abrigo me dio Pecador Si has perdido tu vida Y no tienes En donde pasar Nunca olvides Que Cristo es tu amigo Él te dice Ven a descansar Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que el amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Me faltaba una Me faltaba una Me faltaba una Y triste Te lloró Las noventa y nueve Llego en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró La encontró gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Juro sus heridas Juro sus heridas Y al rendir Volvió Esta misma Historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidos Que perdidos van Hagan solo y tristes Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró La encontró gimiendo Tenglando de frío La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y al rendir Volvió La venida de Cristo Se aproxima Sus promesas Están cumpliendo Estos tiempos Son los últimos días Y muy pronto Su pueblo llevará Ay, qué triste será Si no le aceptas Si rechazas Su palabra De verdad Y mi Cristo Dirá Los conozco Apartaos Obradores De maldad No olvides que ahorita Es tu abogado Y tus culpas Y tus culpas A Él Pueden llegar Ya no esperes Después será Muy tarde Del pecado Te quiere libertad Ay, qué triste será Si no le aceptas Si rechazas Su palabra De verdad Y mi Cristo Dirá Los conozco Apartaos Obradores De maldad No desprecias La voz De Jesucristo Nunca olvides Lo que por ti sufrió Y pagando El precio Del pecado Por salvarte La cruz Subida Dios Qué triste será Si no le aceptas Si rechazas Su palabra De verdad Y mi Cristo Dirá Si no los conozco A parlaos Obradores De maldad Es imposible Confiar En Dios es muerto Porque no tienen Porque no ven Tampoco anda Pero Jesús Pero Jesús Si es Dios Mi amigo fiel Mi amigo fiel Es mi pastor Él si me escucha Él si me escucha Él si me ve Mi amigo fiel Mi salvador Es mi pastor Es imposible Es imposible adorar Creer Que ellos aman La Biblia La Biblia dice Es mi pastor Es mi pastor Él si me escucha Él si me escucha Él si me ve Él si me escucha Él si me escucha Pastor Jesucristo que tanto me amaste que entregaste tu vida por mí por eso alabo tu nombre bendito por esas manos me clavadas fueron por eso alabo tu nombre bendito por esas manos me clavadas fueron tus discípulos te abandonaron y uno de ellos te entregó como al ladrón te arrebataron no teniendo de ti compasión como al ladrón te arrebataron no teniendo de ti compasión te llevaron antes de pilato y el pueblo se adubultó y toditos unidos gritaron crucificale que es un traidor unidos unidos gritaron crucificale que es un traidor y el pueblo Dos almas unidas caminando más, paso a paso llegan, van rumbo al altar. Ellas van buscando la felicidad, que el maestro pronto les concederá. En tu hogar haya paz, haya gozo fraterno, que lo unido allá en el cielo no se puede separar. Muchas tentaciones quizás pasarán, con astucia el diablo nos querrás separar. Pero si confías nada te hará cambiar, y si en Cristo firme tendréis la felicidad. En tu hogar haya paz, haya gozo fraterno, que lo unido allá en el cielo no se puede separar. Muchas tentaciones quizás pasarán. Con astucia el diablo nos querrás separar. Pero si confías nada te hará cambiar, y si en Cristo firme tendréis la felicidad. En tu hogar haya paz, haya gozo fraterno, que lo unido allá en el cielo no se puede separar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.